En esta segunda sesión trataremos de aclarar qué es la infoxicación y cómo nos afecta. Buscaremos una forma de disminuir sus efectos con la curación de contenidos, fundamental para darle la vuelta a tu clase. Buscar información, seleccionarla, relaborarla y compartirla son los puntos claros de nuestra estrategia. Con las ideas claras y usando una selección de herramientas, seremos unos excelentes curadores. Un, dos, tres, flipa.